Vamos a una de las secciones que más les gusta a la gente Las fotografías y les voy a decir Hoy no vamos a poner el nombre debajo de las fotografías Sino que lo vamos a ver más adelante Por lo menos en nombre de alguna de ellas Y vamos a iniciar preguntando ¿Quién es ella? Que placer conocerla Es la entrenadora de Flipper No, no, este... No en realidad ni idea Es Lisbeth ¿Cuál Lisbeth? La campeona del surf aquí en Costa Rica No tengo idea ¿A quién se le parece más o menos? No Ni idea ¿Quién es él? Hablando de primos Es el primo de Lázaro Malvarez, no No, no, es don Ricardo Martinelli El presidente de Panamá ¿Y eso es por eso, verdad Lázaro? Me parece alguien que trabaja conmigo Pero Él es el presidente de Panamá Martinelli Ricardo Martinelli ¿Quién es él? Otro que tendré que decirle mucho gusto No, sinceramente no Él es Álvaro Colón El presidente de Panamá De hecho creo que está ahorita en reunión con doña Laura En estos días se reunió, si no me equivoco ¿Quién es ella? Además de muy bonita Yo sé que sí sabe ¿En serio? ¿Yo sé quién es ella? ¿Sí? ¿Me la presentaron y todo? Claro No, en realidad no Muy bien Ella es Ay, ¿qué es el colmo? Ella es la actriz de esta película, El cisne negro Y se llama No recuerdo ¿Quién es él? Parece Jack Palance El actor No, no, pero No sé, Donald Trump No sé Él es Santos El presidente de Colombia ¿Quién es él? Él sí lo conoce usted Sí, don Luis Paulino Mora Mora El presidente de la Corte Suprema de Justicia Don Luis Paulino El presidente de la Corte Suprema de Justicia ¿Quién es él? Él es don René Castro, nuestro canciller Él es el René Castro Este oso Le fue muy bien, creo Me fue bastante mal con las primeras En realidad yo esperaba otras fotografías No sé De las que he visto en el programa Pero ahí me pusieron unas bien difíciles Y no vamos Hoy no vamos Muy bien, más bien Muchísimas gracias Y ha quedado muy bien No le iba a tomar a usted en estudios sociales No creo Se lo aflorí a ver A ver si es cierto Va a decir todo lo contrario Probablemente Pero bueno, no me fue muy mal No, no Te fue bien Te fue muy bien Ahí te ves en la noche Está bien Pura vida Gracias Así En mis tiempos Por elegante Sin reyuntos Y sin rock